Mi papá está ahí estable, sigue en Córdoba, en terapia intensiva, nos avisaron ayer que hoy le iban a hacer una traquetomía, porque como sigue intubado, le iban a hacer una traquetomía. A él nos dijeron que le levantaba fiebre, que le levanta fiebre, le baja fiebre, así que le están meditando, y le van a cambiar el tubo de la intubación con la traquetomía, porque ellos tienen miedo de que le pueda llegar a agarrar bacterias, y van a hacer la traquetomía. Tenemos conocimiento, Patrick, ¿cómo anda, Julita? Te saluda, que habría recuperado el conocimiento, ¿es así? Sí, él ya lo despertaron, no tan despierto, sino que está como medio dormido, pero él ya escucha, se puede mover, tiene que tratar de hablar, pero como está intubado, no puede. Claro. Claro. Patria, ¿ustedes tuvieron oportunidad de, digamos, desandar un poco qué pasó esa noche? No, la verdad no sabemos qué pasó, nos van diciendo cada historia, y la verdad que no sabemos, tenemos que esperar nomás preguntarle a mi papá, porque nos dicen cada, nos cuentan cada cosa, y bueno, no sabemos todavía muy bien qué fue lo que pasó. Claro, es una circunstancia un poco extraña, digamos, no se conoce bien cómo se habría originado incluso el fuego, esa madrugada, ¿no? Sí, no se sabe muy bien. Claro, todavía ustedes no han tenido oportunidad de hablar, ¿han podido ingresar o aún no pueden hacerlo? ¿Ingresar a la habitación? Exacto. Sí, sí. Pero no han podido hablar por esta situación de que él se encuentra intubado, ¿no? Claro. Patria, ¿qué estarían necesitando, digamos, obviamente, el pedido de todos porque se recupere pronto, pero además de eso, ¿están necesitando algún tipo de ayuda para, bueno, solventar esta situación que les está tocando atravesar? Bien, nosotros estamos, con mis hermanos, estamos haciendo una venta de números para nosotros poder solventar gastos estando en Córdoba, y bueno, nosotros estamos también haciendo eso para también cuando nos lo palé en el alta, podamos sacar de ahí, de esa solventación, y sacar para lo que él necesite. Claro. ¿Me decís que hoy, en principio, le harían esta traqueotomía? Sí. Así nos dijeron. ¿Y qué es lo que pueden esperar de aquí para adelante, más allá de esto? ¿Me decís que tiene periodos en que tiene fiebre y otros que no? ¿A qué se debe esto? No sé. Nos dijeron que él, como tiene los pulmones tomados también, como que debe ser el mismo procedimiento de la curación de la fiebre, ¿no? O le habrá entrado alguna bacteria del mismo hospital. Esto quiere decir que todavía le reviste un estado de gravedad importante, digamos, aún, más allá de que haya despertado, ¿no? Sí, sí. Él todavía sigue con la garganta inflamada. Claro. Tremendo. ¿Tienen algún, digamos, parte último, más allá de lo que les han informado de cómo ha evolucionado? ¿Qué se puede esperar? Viste que por allí les dicen hay que esperar 72 horas, 48. ¿Qué es lo que les han dicho los médicos? No, todavía no nos dijeron nada todavía de eso. Esta tarde, va hoy al mediodía, va a ir uno de mis hermanos y, bueno, va a ir a preguntar también. Todas si nos dijeron que él está evolucionando bien, digamos, que las heridas externas de la cara, todo eso, ya están medias curadas y se están curando también constantemente. Claro. El problema es lo de adentro. Claro. Sí, ya llevan varios, varios, varias semanas, ¿no? Sí, nos dijeron que le va a ir tiempo. Porque él después de la, de estar de, en la sala de, de terapia, lo van a pasar de una sala común, pero va a seguir en Córdoba. Claro. Porque externamente también tiene algunas quemaduras, ¿verdad? Es lo menor, digamos, en este momento, pero tiene. Sí, sí, eso es lo menor, pero se la están curando. ¿En el rostro y dónde más, Patri? Tienen el rostro, en las dos manos y parte del cuello y algo parte detrás de la espalda. Me imagino que tampoco tienen conocimiento ustedes si él estaba dormido, ¿no?, en el momento en que se produce el fuego, ¿no? Claro. No pudimos nosotros comunicarnos con mi papá, digamos, y no, no sabemos muy bien qué fue lo que realmente pasó. Claro, incluso se hablaba de que estaba como cerrada la puerta del lado de afuera, o sea, una cosa que es como difícil de, de imaginar, digamos, exactamente, de entender. A ustedes también les llegó esa información. Sí, a nosotros también nos llegó, por eso te digo que nos llegó tantas cosas que nos dijeron que lo único que nosotros estábamos esperando, si mi papá nos dice la verdad, digamos, que, digamos, que nos dicen que, sí, yo estaba enterrado, me me enterraron, o todo así, estábamos esperando eso para, para ya ver, entender un poco, digamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y si no, con el teléfono de mi hermana, que ahí te lo paso. Dale, dale, me imagino que se están turnando para, bueno, estar atentos. ¿Cuántos son ustedes, Patri? Nosotros somos seis. Y están rotando para acompañar a tu papá. Claro, sí. 52, el de mi hermana, 0988, ese es de mi hermana Silvia. Bien. Así que, bueno, estaré. Bien, ¿y a partir de cuántos ya salen a la venta, Patri? ¿Cómo? ¿Ya salen a la venta? ¿Ya están a la venta los numeritos? Sí, sí, ya están a la venta. Bien, perfecto. Sí, sí. Bien, lo vamos a recordar a lo largo de estos días. Y, bueno, estaremos al acuerdo de novedades respecto a cómo sigue evolucionando en los próximos días, ¿no? Sí, sí, dale. Muchísimas gracias, ¿no? Muy atenta. Dale, gracias. Chao. Chao, buenos días. Bueno, Patricia, que es la hija de Roberto, esta persona que...